Y hoy se llevó a cabo el lactatón donde más de 3.000 mujeres lactantes alimentaron a sus hijos en público, como debe ser en el Parque de los Novios, recordando así la importancia de esta práctica. En Colombia se estima que hay más de 560.000 niños con desnutrición crónica. Para las madres es fundamental el apoyo de la figura masculina, pues señalan que el rol del hombre en la lactancia materna ayuda a generar lazos afectivos con el bebé. El vínculo con los niños, hay un vínculo entre los dos cuando se lacta y pues también por todo lo que les aporta nutrientes, defensas. Es la conexión entre mamá e hijo y es la mejor nutrición para ellos. La unión que hay entre la madre y el hijo, entonces hay una conexión y nosotros entregamos seguridad a nuestro bebé y nuestro bebé se siente seguro con nosotros. Es vital para el desarrollo de los bebés la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses. Se da los micronutrientes necesarios para el desarrollo de los bebés en los primeros seis meses de vida en lactancia exclusiva y a demanda y en el primer año ya complementado con otros alimentos. Segundo, es una forma de crear vínculos que a la larga van a repercutir en el desarrollo socioemocional de los niños entre la mamá y el bebé. Las autoridades hicieron un llamado a la sociedad para que las madres puedan lactar en sitios públicos sin problema. La lactancia debe ser un acto público y si tenemos que lactar a nuestros bebés a demanda, es decir, cuando ellos quieran, cuando ellos necesitan, tenemos entre todos romper ese mito y poder lactar en público, lactar en el parque, lactar en el centro comercial, lactar en la casa de los suegros, lactar en el bus donde los bebés necesiten. La Secretaría de Integración Social y de Salud cuenta con 308 salas amigas lactantes en la ciudad, estrategia para la promoción y protección de la práctica de la lactancia materna.